Hola, muy buenas gamers, soy Ken 23.014, bienvenidos a Ultimate Guías, bienvenidos a Mordor. Estamos aquí para iniciar la misión El Esclavista, una misión en la cual nos tenemos que infiltrar en el campamento de Gimuk El Esclavista para poder rescatar un esclavo el cual luchó contra la mano negra y así obtener más información acerca de dicho personaje. ¿Por qué usas tu vista para seguir a Luruk? Yo veo mejor que cualquier mortal. Nuestro amigo Elfo Espectro con Amnesia, con la vista espectral, es mucho más rápido. Mata al Capitán Orko. Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Arqueros. Debo dejar ciego el campamento. Vale, nos han dado la pista de que hay arqueros y que como objetivo opcional habría que matarlos. Pues ya nos están dando la pista de que podemos iniciar la misión por arriba para matarlos previamente y debilitar el campamento. Vamos mirando. El primero estaría a tiro de piedra. Nos adentramos asegurándonos de que nadie nos ve. Matamos al primero. Utilizamos la vista espectral para ya localizar al segundo. Miramos con cuidado. Le voy a dar con el arco. Vale, metemos. Ahora es que tenemos munición de sobra, así que... podemos utilizar el arco sin ningún tipo de problema. Vale, avanzamos. Hemos visto dónde están los otros dos arqueros y parece que hay un espíritu. Vale, también muerto. Cogemos más flechas. Flechas élpicas. Igual. Sigamos avanzando. Ya tenemos los otros cuatro arqueros. Vamos a por el tercero. Sigue sin vernos nadie. Está de espaldas. Avanzamos. Vamos a tirar a por este que igual sí que nos puede ver. Muerto. Y ahora matamos al tercero y último en sigilosa. Los cuatro arqueros han muerto sin ningún tipo de problema. Y ahora miramos. Vamos a intentar de manera sigilosa de cuidar el campamento antes de liarnos liarnos a hostias. Voy a poder utilizar el punto de habilidad discriminando la que más me conviene. Yo creo que la la de contraataque es la más por lo menos para empezar. Bueno, seguimos. Intentamos localizar para muertes sinfilosas. Fácil no va a ser porque parece que van en grupitos. En principio, tal y como está la circunstancia, creo que lo mejor va a ser entrar en combate directo. Bueno, es un sistema de combate en el cual si tenemos paciencia y no arriesgamos, no tenemos nada que tener. Puedes eliminar un número de Uruks altos sin arriesgar si no hay ningún riesgo a morir. Aquí tenemos al capitán. Aquí ya está empezando a ver demasiada gente, voy a intentar abrirme y debilitarlo mediante y mediante flechas uno menos. Espera, me he pedido quejar al capitán solo para poder interrogarlo antes de matarlo. Así que intentaré ir con cuidado para no matarlo. Tal vez tenemos bastante día pasando a mi lado. ¡Gracias! 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 Vale, tenemos solo el capitán por el momento que se se coloque el pulsor de arriba de color verde y la esfera de abajo también de color verde nos permitirá sacar la información con ello conseguimos la ubicación de otro capitán y sus debilidades y fuerzas para poder combatirlo de la manera más fácil posible y para terminar cada capitán muerto nos da una runa que es importante ir obteniéndolas para mejorar las armas en este caso esta runa se equipa directamente en la daga vamos a equiparla para verlo ¡Gracias! 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 Juan! l Bueno y esto es todo gamers, ha sido un placer, si os gustó darle like, hasta la próxima.